Los animatrónicos de Ouija's Wonderland son los principales antagonistas de la película de suspenso y terror de 2021, Ouija's Wonderland, que alguna vez fueron amigables animatrónicos y mascotas en Ouija's Wonderland. Este establecimiento era propiedad del asesino en serie Jerry Robert Ouija's y aparentemente diseñados por el mecánico local Jet Love. Es por eso que en esta ocasión les traigo chicos y chicas. 8 curiosidades de los animatrónicos de Ouija's Wonderland. Comencemos. Todos los nombres de los animatrónicos son aliterados. Como lo dije en el vídeo de curiosidades de Sara la sirena, por razones desconocidas, Sara no aparece en ningún arte promocional con Willy y el resto de sus amigos animatrónicos. Se dice que si la película recibe suficiente apoyo, se puede hacer una secuela. Si sale una secuela, pero se desconoce si aparecerán los animatrónicos o al menos las almas que los habitaban. Ya que recordemos Willy y el resto de sus amigos están destruidos. Artie es el único animatrónico que no tiene pelo, y también es uno de los dos únicos animatrónicos del grupo de Willy, en ser mudo, siendo el otro es Nakti, o el caballero caballeroso. 4 de las 8 muertes de animatrónicos están relacionadas con la cabeza. A Gus le aplastan la cabeza en un urinario. Nakti es animatrónicos, son irónicas, es decir que mueren por sus propias armas. Ah, Nakti usa su espada para acabar a sus víctimas, y termina siendo asesinado con él cuando el conserje lo derriba, y usa la espada para cortarle la cabeza. Cammy mata a sus víctimas, rompiéndoles el cuello con la lengua. El conserje la derrota, de la misma manera. En los cómics de la precuela, se revelan sus orígenes humanos, y los de Willy, y Sara, se revelan en el primer número. Gus, Cammy y Arti, revelaron los suyos en el segundo número. Nakti, Dito y Ossi revelaron sus orígenes, en el tercer número. Como se revela en los cómics de la precuela, todas las apariencias, y acciones, de los animatrónicos coinciden con los atributos, habilidades y personalidades, de sus respectivos poseedores. Bueno chicos y chicas ese fue el vídeo de hoy. Suscribanse para apoyar el canal, y sigue existiendo. Activen la campanita para que no se pierdan nuevo contenido, para ustedes y compartanlo, con sus amigos, y amigas y familia. Si no reciben las notificaciones, revisen el canal personalmente. Suscribanse a mi canal principal, y a mi canal de videojuegos. Ahí subo contenido relacionado con los videojuegos, y más datos interesantes. Los links están en la descripción, y bueno chicos y chicas, sin nada más que decir, me despido, hasta la próxima.